Ya Javi, si vos vuelves a Meca con un programa junto a Daniel Caíno Si ¿Y volverías a hacer teleseries o no? Lo último que hiciste fue La Reina de Franklin, me acuerdo Pero le pregunté de un programa y después... ¿Qué? Lo último que hiciste fue La Reina de Franklin, que no la vio nadie, ¿no? Como para humillarte Sí, sí, como para humillarte ¿Cómo fue esa experiencia? Porque tú que te fue tan bien, que fuiste tan exitosa ¿Qué te pasó? Eh... No, me hiciste una pregunta en la que... Javi, vas a hacer un programa nuevo en Meca, ¿te gusta la playa? Ya, ya, pregúntelo usted entonces, estúpido Vas a hacer un programa nuevo, ¿no? ¿Sí? ¿Y? ¿Te gusta comer? Sí, voy a hacer un programa nuevo Lo que me pasa con la teleserie es que la encuentro muy esclavizante Como que uno ha conocido... Bueno, eso sí me ha pasado en pandemia La libertad de esto, de poder estar así, que uno pueda manejar como las redes y todo Es que me parece que es demasiado valiosa Entonces, sí, si te ofrecen un papel increíble, así súper jugado y todo Sí, porque descartarlo me parece súper soberano Así como, no, nunca más Pero de ahí a que de verdad uno quiera dejar... O sea, la verdad que ha sido un programa mega, pero porque es acotado, ¿cachai? Yo no haría un franjeado, ponte tú, como de nuevo en la vida Es muy esclavizante Porque encuentro que lo que ganó uno con la pandemia... Matinal Sí, ponte tú matinal, no... O sea, si puedo elegir, prefiero no hacerlo Como si no me queda otra, bueno, no sé, pero... Pero... Porque encuentro que esto de poder independizarse y poder vivir más o menos bien Como haciendo show, sin que nadie se entere mucho, viviendo en tu casa Me parece que es demasiado valioso también Quizás nosotros no somos ni uno muy chico también Entonces, quizás uno... Porque yo lo he hablado cuando iba a ser como decía Cuando uno tenía 30, como que le da, le da Te llaman para esto, sí, vamos, vamos, vamos Aunque no te gustara tanto En cambio ahora uno dice, sabes que no me gusta tanto Uno se cuida más, hace las cosas que uno más quiere Y uno aprende a decir que no Y eso, oye, cuesta, cuesta El tiempo empieza a costar más Pero cuando está más resuelto Cuando está un poco más resuelto Al principio También, pero también el tiempo uno gacha que el valor tiempo es valioso Sí Y la independencia Ahí llegaron fuerte a los 50 y dije, y el tiempo, ahí me queda poco El tiempo tengo que aprovecharlo al máximo De más, pues sí Hay una sacada de cuenta ahí Porque más que lo igual por dentro se sigue sintiendo como de... No sé, me pasa que es súper divertido Cuando yo tenía 25 y tenía amigas de 40 Yo cachaca, hay una diferencia abismante En cambio cuando yo ahora tengo amigas de 20 Concho que es como lo mismo Te sientes de 20, ¿verdad? Sí, lo siento esa diferencia ¿Sabes que el tito no quiera me dice eso? Me dice, yo me miro al espejo Yo no me veo como una persona de 80 Yo me veo como de 30 No, pero el tito... No, pero es la vez que uno no se reconoce No, es verdad Es la edad que uno tiene Tú te sigues viendo igual que como te veías siempre Ustedes saben cómo se habla el nunca nunca, ¿cierto? El nunca nunca, que es que finalmente uno hace una pregunta Uno hace una pregunta Y si ustedes han hecho eso que yo estoy preguntando Ah, pero lo que jugamos es de un socio Sí, obvio Si ustedes han hecho eso, toman Yo nunca, nunca he mirado el Instagram de mi pareja Pero los mensajes internos o... A los directs Obvio, los directs No, nunca No, nunca ¿Nunca? No Qué fome No yo tampoco Iba ya a tomar Toma Toma, no seas cobarde Sí Pero esto fue cuando yo estaba recién Pero esto fue cuando yo estaba recién Ya, tomo entonces ¿Y quién encontraste? Nada ¿Qué? Oye Francisco, Francisco ¿Qué? Eso es peor Sí No encontrar nada es peor No te quiero insegurizar No te quiero insegurizar Pero eso es peor Porque puede que lo hayas borrado tú Sí No, no encontró nada malo Encontró cosas pero nada malo O no tenía ni un mensaje No, o sea, y lo más psycho que hice Porque ahí sí que está en el mismo problema Lo más psycho que hice Que... De repente empecé acá hasta que eran weones guapos Y los empecé a bloquear Salud por la honestidad de Pancho Eso me gusta Salud Sí Ya, dice acá Igual que feo Ella dice Yo nunca, nunca Es un tonto pesado Es un tonto pesado Idiota Ya, escúchame Yo nunca, nunca Qué ordinario es esto Pero léelo Yo nunca, nunca he mirado el papel con Ford después de ir al baño Qué asco Ay, pero obvio Obvio, obvio Para saber si uno está sanito o no Sí, pues, ¿no? No solo el papel, sino la obra Ahora... La obra en sí Y usar un vale otro Sí Hay que mirar y usar un vale otro Oye, este Jackson Pollock me dio increíble No, porque a veces... No, ya, no es para la comida Dale, dale No, porque a veces tanto el esfuerzo Y después, mirá, como que no valía la pena ¿Qué es verdad? ¿De verdad? ¿De toda la razón? Sí Obvio ¿Porque hasta con dolor? ¡Claro! Sí, tengo que mirar porque esto fue un parto, mirá y yo fue... Yo nunca, nunca he ocupado mi fama para sacarme un parto. Javira, por favor. Yo una vez venía... Cuando seamos casados con hijos, yo tenía un auto. A mí me gustan, no tanto como a George, porque no tengo los medios, pero me gustan los autos antiguos, así como... Entonces tenía uno que era un... Como un Volkswagen, descapotable, así, negrito, precioso. Y hablando por... Todo mal, todo mal, todo mal. Hablando por celular, así como... Y como con el tú de escape. Y me paran. Y yo así como... Y eso fue algo que debo reconocer. Yo hice una teleserie hace mil años, que se llamó Fuera Control, con la Claudia Conserva. Muy buena. Y la Claudia Conserva me dijo, cuando ellos te paren, tú estás con lente de sol, te sacas los lentes y pones cara de Javiera Contador. Javiera Contador, en Fuera de Control. Hola. Y entonces apliqué eso. Yo también estuve en esa teleserie. Y... No tuviste. ¿Y? ¿Qué hiciste en Fuera Control? Abrí la teleserie. ¿Abriste la teleserie? Con la mami Villalba. Claro que sí, po. Desaparecíamos... Yo también estuve en esa teleserie. Te vi el otro día. Sí, sí, sí. Yo fui el fotógrafo del matrimonio de Sabrina Villalba. Sí, po. Salí un segundo. Bueno, y entonces me paró y ahí como que le puse putra. Qué mal, qué vergüenza. No, es que estaba grabando casado con un hijo de Alael. Y me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo me he reído tanto que se la voy a dejar pasar. No. Pero está mal que usted le por teléfono y todo. Sí. Y me lo saqué. Esa fue la única vez. Después me han sacado mucho otro también por lo mismo. Porque está tal caraynero que le caís mal. Sí. No, obvio. No, obvio, obvio. ¿Cómo vos querés que vos sos de la tele y te vas a sacar? No, a mí da vergüenza esa weá. De hecho, Jorge, pero tú levantaste la mano. Tú tomaste. Sí, tú tomaste. Sí. Cuéntanos tu experiencia, por favor. Venía, iba por Biguña Máquina. Ya. En mi moto. ¿Cuando trabajabas en Mega? Cuando trabajabas en Mega. Ya. Iba en mi moto. Ya. Y me paro un caraynero. Paro y me dicen, documento. Claro, le paso todos los papeles. Y la moto no tenía porque tuvo que revisión técnica. No tiene revisión técnica. Pero, ¿cómo le voy a no tener revisión técnica? Pero, a ver, déme un segundito. Aló. Sí. Oye, ¿qué pasa con la relación técnica de la moto? Pero, ¿cómo no tiene? ¿Cómo que no? Aquí tengo un señor carabinero que me está... No. O sea... Dame un segundo. Discúlpeme, mire. La moto... La moto... Yo estaba convencido de que esta moto tenía... Ya. Bueno, filo. Cuento corto, me dice. Ya. ¿Sabe qué? Pase. Siga. Pero saque la relación técnica. Sí, no se preocupe. Ya. Me fui. Me fui. Me fui. Como dos semanas después, subiendo por Bellavista. En la moto. Vale, me voy a parar. Eh... Me voy a parar, me dice. Sus documentos, claro. De nuevo, me dice. ¿Su revisión técnica está vencida? Ah, no. A ver. Dame un segundito. Ah, no. Me va a hacer de nuevo el show del teléfono. Ah, jajajajaja. ¡Se estáis hueleando! El mismo carabinero me paró. No. Y yo, bueno. No. Me va a hacer el mismo show del teléfono. Y yo se juro que, weón, se me cayó la cara de vergüenza. Mira, fue tan evidente que nos cagamos la risa al final. Me dejó ir. A mí me quitaron el auto, yo conté, en Canela Baja. ¿Se acuerdan? Oiga, es que lindo Canela Baja, me encanta. Me quitaron el auto en Canela Baja por tener todos los papeles vencidos. Yo no sabía, porque era mi primer auto, que había que renovar las cuestiones. Pero ya, cortala. Jorge, no tengo... ¿Cómo no vayas a saber? ¡Jorge, vengo de un basural, hombre! ¿Cómo no vas a saber, hombre? ¿Cómo no vas a saber, hombre? ¿Cómo no vas a saber? No, no sabía. Y me quitaron el auto. ¿Tu Mercedes? A los corrales. A los corrales. A los corrales de Canela Baja. Y me tuve que quedar... Fui a buscarlo. Y me quedé allá porque carreté... Bueno, así... A las canelas vaginas. Las conocí a todas. Las conocí a todas. Sí, las canelas vaginas son... Las canelas vaginas. Y las huayainas, que están un poquito más allá. Las miedos, vayas. Las huayainas, ¿sí? ¿Qué? Perdón, perdón. Sí, sí, hay una... Puta, ¿qué? Hay una mujer. Hay una mujer. O de mi abuelo. Hay una señorita. Hay una señorita. Y ya. Acá tengo la última pregunta. Dice así. Yo nunca, nunca he mirado quién le da like a mi pareja. Ah, pero por supuesto que sí. Sí, pues... Tengo a todos vigilados. Nunca... ¿No sabías quién le da like o no? Oye, pero antes, ahora ya no. Se podía ver los likes que daba las personas que uno seguía. Ya. Ahora ya eliminaron eso. Pero uno se... Uno podía... Ponía ahí y aparecía los likes que... Por ejemplo, Alison le daba a alguien like. Decía... ¿Por qué? ¿Por qué? No tuve que bloquear. ¿Por qué habrás pizza? ¿Quién es Ryan Gosling? El otro día tu señora me mandó un pantallazo y me dijo... Me dijo... Me puso así como un círculo y me dijo... Así que dándole like al... Al actor de New Amsterdam. Al actor de New Amsterdam. Me cortó. Y sí, pues le había dado like. No es que Pancho le escribe... Eso no lo tiene que saber nadie. Es propio. En Chile. En inglés. Sí, pues le pongo... Chile, Chile, Chile. Me encanta hacer esa mano de los famosos. En Chile love you. Yo también lo escribo. Hasta que digan Chile. Le meto en sus likes. Hasta que los hueones digan Chile. El mensaje de Pancho decía... No estaba bien escrito. Pero decía esto. Mentiroso. Te voy a estar inventando. Busquelo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué decías? ¿Qué? ¿Mentiroso ahora? Ya me la tele, vos. Ya me la tele. No. Decía... ¿Qué? Ya. ¿Qué? Decía... We love you en Chile. Voy a tratar de traducir. Pero estaba escrito. No estaba bien reaccionado. We love you... Un enfermero de una serie que se llama New Amsterdam. Que está en Netflix. We love you en Chile. 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 Es que a lo mejor ya me había tomado la supina. I wanna make love with you. With you. Mentiroso, we. I wanna fuck you. You are very rich. You are very rich. You are very rich. And a little... Won't fuck with you. Javi, ¿vamos a la barrilla? Vamos a la barrilla. Y ahí nos contáis su historia. Vamos. Vamos a la barrilla. No. No, 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 no.